Por Egipto pasa el río Nilo, que es muy importante, y viven muchos cocorridos. Egipto es Panáfeca, y su guariso, el campo de mar y el caldo. Los faraones eran antes los reyes de Egipto, como Tutankamón y Cleopatra. En los sarcófagos hay momias. No escribían con letras, escribían con jerolíficos.